Sin jeringas, nuevamente, el Hospital General del Sur registra un nuevo desabastecimiento de uno de los principales insumos en el área de emergencias y las salas de hospitalización. No obstante, Marcelo Castellón, portavoz del Centro Asistencial, aseguró que el análisis que han realizado refleja que existe un alto uso de este insumo debido a los accidentes de tránsito y que las denuncias realizadas a este medio de comunicación no es una verdad, deja claro. De la razón por la cual las jeringas se agotan constantemente y rápidamente, a tal grado que hace una semana adquirimos un donativo de jeringas de parte de la Funazúcar de un costo de 15 mil empiras, una buena cantidad de jeringas de diferentes CC. También se adquirió por parte del hospital una compra directa de jeringas. O sea, si hay personas que han denunciado que no hay jeringas en el hospital en las últimas horas o en los últimos días, eso no es una verdad, porque sí se ha adquirido este producto que es de uso clínico constante. Y mire, Cristian, hemos hecho ese análisis en el Consejo Consultivo que los fines de semana es cuando más se utilizan jeringas en el Hospital General del Sur, por las diferentes emergencias que se atienden, ya sean por accidente. Pues en estos días nos ha ingresado mucha, pero mucho paciente por enfermedades comunes y especialmente personas que padecen síntomas similares a los del COVID-19 con fiebres, con dolores de cabeza, dolencias. Entonces a estos pacientes hay que aplicarles sí o sí un analgésico para bajarles la presión y el dolor de la fiebre. Entonces eso incluye el costo y el gasto de jeringas. Se trabaja en solicitar al menos 92.000 jeringas a la Secretaría de Salud, manifestó Marcelo Castellón. Ya se previó eso, a tal grado de que se presupuestaron 92.000 jeringas. Se han presupuestado para comprar en los próximos, para solicitar a la Secretaría de Salud, que precisamente nuestro equipo administrativo, desde dirección hasta administración de recursos humanos, administración del hospital, las diferentes dependencias van a reunión precisamente a partir de mañana hasta el viernes con la Secretaría para presentar todo el POA del 2024, en la que incluye precisamente la requisición de estos productos que son de mayor utilización en el hospital. Y como les repito, se están solicitando aproximadamente 92.000 jeringas para no correr el riesgo de que precisamente los pacientes anden en los medios de comunicación o por los pasillos del hospital diciendo en este hospital no hay ni jeringa. ¿Verdad? Porque como les decía anteriormente, cualquier otro insumo puede ser falta en el hospital, pero menos una jeringa que es lo más básico en el Hospital General del Sur y en cualquier hospital del mundo. ¿Y mientras tanto que la compran? No, es que en este momento hay jeringas. Le digo porque, repito, yo estuve precisamente en el momento que la Funazúcar nos llevó a dar un donativo y ellos mismos han prometido en esta semana, en lo que falta esta semana o en la próxima semana, van a traer también otro donativo más que nos va a ayudar a paliar la situación. Le repito, el costo de esta situación es la cantidad de accidentes de tránsito que nos ingresan al Hospital General del Sur, que cada paciente utiliza no menos de 20 jeringas en el transcurso de 24 horas en el Hospital General del Sur a consecuencia del padecimiento de salud que trae por una fractura, por una herida abierta o teca abierto. Entonces todo esto, como les repito, no es salir al paso para querer salvaguardar la situación del hospital. Pero es alguna de las razones por las que a veces nos quedamos sin este insumo. Imaginen, nos trajeron aproximadamente 5.000 jeringas, la Funazúcar, y ya están casi agotadas por esa razón. Lo cierto es que los pacientes están comprando insumos tan básicos como una jeringa en el principal centro asistencial de la región sur, Cristian Escaño, Metro TV Noticias.